Autoridades y fuerzas vivas del municipio de La Lima Cortés unen esfuerzos para combatir el sacudo transmisor del dengue y este día se reunieron de emergencia para determinar las acciones a tomar para hacerle frente a la epidemia que ha matado a más de 50 hondureños. Estamos ahorita aquí con todos los del CODEM viendo de qué manera podemos reducir lo que son los casos de dengue en la comunidad. La verdad es que sí es bien alarmante la situación porque sí se han registrado muchos casos. Entonces estamos aquí tratando de solventar la situación para poder disminuir, por lo menos disminuir los casos de dengue en la comunidad. Sí, se han dado casos positivos. A pesar de todo lo que se está haciendo, siempre han habido. De repente ha disminuido un poco, pero sí siempre hay uno que otro por ahí. Es responsabilidad de cada uno de los hogares, tratar de hacer la limpieza en sus solares, hacer lo que es por lo menos una vez por semana lavar las pilas, hacer lo que es la untadita, mantener siempre los solares chapeados, limpios, para que podamos disminuir un poco lo que es el vector.